Hola que tal amigos del magazine Despierta Millano, me encuentro sobre la carrera 13 con calle 16 queremos preguntar a los granadinos como celebran el día de la madre Diana y hola Erika vamos a darle la oportunidad también a nuestros granadinos para que puedan enviar un mensaje pues yo hago asombro a mi madre de darle rosas cuando salga a mi hijo le doy rosas lo normal, un almuerzo, una salida especial con la señora madre y algo para ella, como una especie de descanso de ese día yo quiero en este momento enviar un pequeño saludo, bueno un grande saludo a mi mamita que está en la casa esto que la quiero mucho y pues gracias por ser así con mis hermanos, conmigo y con todos bueno pues yo lo celebro con mis hijos y mis hijos me dan muchas rosas y pues lo celebro con ellos saliendo a bailar, rumbeando también y pues de paso para saludar a mi madre que la quiero mucho y pues que está muy lejos no se encuentra acá, está en el Caquetá pero que la quiero mucho y me gustaría tenerla cerca para poder darle un abrazo invitarla a comer y pues también a salir con ella yo le celebro el día de la madre de mi mamá mandándole muchos picos y abrazos y con cartas aprovecho para mandarle el mensaje a su mamita que la amo mucho mami me quiero mucho